¡Suscríbete! 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 ¡Hablando de nieve... Fin de mes, tú me debes 12 soles. Y usted, señor, me debe 16 soles hace 3 meses. ¡Por favor! Usted sabe...Mira, hoy día yo salgo con mi Sambo y tú sabes que no trabaja, y tú sabes que no trabaja. No trabaja, ¡tú lo mantienes al Sambo! Mira, mira, Negrito... Tengo un taxi más tarde yo con una trampa... ¡Ahí voy a cobrar y te pago! A ti se te creo, pero acá... Oye, un momentito, ¿por qué te me prendes a mí? Está bien, pero si queda 16... En el mercado hoy me van a fiar, ya me dicen la tía chancaca. Yo estoy viviendo acá, debiendo acá las carnes, el pollo, todo. No, 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 tampoco me vengas a hacer escándalo. ¿Cómo te dicen? La tía chancaca. ¿Cuándo, Pe? No, porque cuando yo me voy a cobrar, yo quiero 17. No, Pe, ¿cuánto? Oye, no choques con el combate. Mejor me voy a los de la construcción, que son más efectivos. Taxistas, misios. Oye, oye, nera, ¿cuándo te ataca, Pe? Oye, compadre. Número 10, jugadora. Oye, pero tampoco tú te le prendas, Pe, puede ser. Está un poco quemada, Pe. Esa nera yo tengo... ¡Compadre! La tengo, el jale, el jale que tengo. Hablando de jale, mira, ahí viene una señora que parece que necesita taxi. Y te aseguro que me va a tomar a mí. ¡Ja! Para que veas. Dos chelas. Ya, va a la apuesta. Carrera. Sí, yo señora. No, por favor, te estás lustrando y tengo poquísimo tiempo. Vamos, vamos, vamos. No, no te dije. Por acá. ¿No te dije? ¡Qué lechero eres! ¡Tochelas! 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 No, no sé. Acá, acá, acá. Por favor. Por favor. Ya, ni tapo. ¡No, no, no! ¡Vamos, papá! ¡No, chelas! ¡Oye, papá! ¡No, chelas! ¡No, chelas, ah! ¡Qué cosa es! ¡Trae, le dené lo tuyo, trae! ¡Trae! Ya, San Isidro. Sí, San Isidro, se lo estoy diciendo, señor. Ya, está bien, señora. Cualquier cosita, este... Yo soy el taxista de dar a su disposición, señora Raúl Ramírez. Ya, señor, ¿sabe qué cosa? Me importa muy poco su nombre. Pero, señora, tengo que hablar. Un taxista tiene que hablar. Pero yo no tengo ganas de hablar. Y si yo no tengo ganas de hablar, usted se calla, ¿por qué? Oiga, señora, pero un taxista es el pulso de la ciudad. ¿Qué pulso de la ciudad, por favor? ¿Por qué pulso de la ciudad? Hágame el favor. No quiero conversación. Simplemente maneje. Bueno, yo porque quiero hablar solo, pues. No puedo hablar solo. No, yo soy la que estoy pagando este taxi. Así que usted se calla. Ya, está bien, ya, está bien, ya. ¿Qué estás haciendo? Estoy hablando en silencio, pues. Estoy hablando solo. Mire, no quiero payasadas. No quiero que me distraigan. Estoy hablando y encima se pone a saludar a la gente. Estoy saludando a los accidentes. Mire, adelante. Casi chocamos y usted sigue siendo idioteces. Estoy saludando a los policías que son mis patas. Si no me mueren, me mueren en papeleta. Que la pongan. Que se la pongan porque se la merecen. Qué buena vaina. ¿Cómo debe ser la corriente del niño? Ahora viene la niña. Ay, por favor, ya cállese. Ya cállese. Ya, ya, ya. Casi chocó. ¡Oye! ¡Por la derecha, animal! ¡Cállese la boca! ¿Qué es este? ¿Qué? ¡Cállese! ¿Me ha metido el carro, pues, señora? ¿Qué me importa? Usted siga manejando, mamás. Buena vaina, a mí me gusta que me metan nada. ¡Oye! Vine a tocarla. Ay, Dios mío, de todos los taxis de clima, me vine a meter al más bullicioso, ¿por qué? Señora, yo soy el taxi más pedido de la ciudad, señora. Sí, se nota. Se nota, claro. ¿Usted no sabe la última? No, no sé ninguna, así que cállese. Ya, ya, ya. Es un tepeque del hielo... ¡Cállese! Ya, ya. El hielo Guadalupe se iba a la playa hasta con su... ¡Quédese, que ya estamos llegando! ¿A dónde? ¿A dónde? Al edificio ese. Ay, 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 ay. Oiga, señora. Señora. ¿Hasta cuándo voy a tener el taxi aquí parado como un imácil? Señora, por favor. Ya, 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 ya. Hemos salido con sol y ahora está lloviendo, estoy con sol, me estoy pelando de frío. Ya, 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 ya. Además, usted se ha pasado aquí para adelante, la gente puede pensar que tenemos algo, que usted es mi amante, oye, además yo tengo buenos gustos, señora, por si acaso no se me mande. ¡Uy! ¿Qué le pasa? ¿Quién sabe? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Quién tiene? Yo tengo ni idea quién soy yo. Por favor, por favor, taxista tenías que ser. Taxista a mucha honra, con mucho orgullo. ¡Cállate, cállase! ¿Qué? ¿Qué? ¿Modelo de pasarela? ¡Cállese la boca, dicho! ¡No me callo! ¡Cállese, que no podemos hacer mucho ruido, muchas cosas, porque si no nos descubren, además, ya sale, sale y nos vamos! Ya está bien, ya. ¡Señora! ¿Qué pasa, señora? Me ha hecho temblar hasta la zarita. Señora, usted está nerviosa, señora. Algo le pasa, señor. No estoy nerviosa, estoy perfectamente. Está perfecta, señora. Si es algo muy peligroso, ¿por qué no avisamos a la policía mejor? ¡No! ¡Cállese! No hay nada de eso. No hay nada de eso, por favor. Ahorita sale, todo se soluciona, por favor. ¿Pero quién va a salirse? Pero cuénteme, ¿qué pasa, señora? ¿A quién sigue? ¿Por qué? Cuénteme, cuénteme, por favor. Yo le puedo ayudar. Yo soy la voz amiga, señora. ¿Qué pasa? ¡Es mi marido! ¿Su marido? ¡Ay, pobrecita! ¡El desgraciado me engaña a mí! ¡Oh, pobrecita! ¡Ya tranquilícese, señora! Usted sabe... ¡Ya no llores! ¡No sabe lo que sufro! ¡Ya me imagino, pobrecita! ¡Ya tranquilícese, señora! ¡Ya, ya, ya! ¿Está usted bien, señora? ¡Tranquilícese, ya! ¡Ay, señor! ¡Es usted todo un caballero! ¡Gracias, señora! ¡Muchas gracias, señora! ¿Yo qué pasa? ¡Ah, es él! ¡Sale! ¡Es él, es él, es él, es él! ¡Él es él! ¡Es él, es él! ¡Es él, es él! ¡Es él! ¡Él no me debe reconocerlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Usted me dice, no! ¡No, no! ¡Ya, cállese! ¡Salítalo! ¡Que lo siga! ¡Ya, lo sigo! ¡Jerita, colonia! ¿Por qué me tienes que mandar sin ver estos pasajeros? ¡Ya, ya, ya! Pero, señora, tranquilícese, hombre, tranquilícese. ¿Cómo quiere que me tranquilice? ¿Una le da todo a ese hombre para que me trate así, para que me haga estas cosas? ¡Ja, ja, ja! A ver, me quita. Está acelerando, está acelerando. ¿Se habrá dado cuenta, quizá? No creo, no creo. No creo, señora, porque usted sabe que yo soy el taxista rarra. No se preocupe, señora. Usted, usted es un muy buen hombre, señor, me he dado cuenta en este poco tiempo. Usted es muy bueno. Muchas gracias, yo soy un caballero, señora. Una dama como usted. No merece a este perdido. Muchas gracias, señor. Si no fuera por usted, ¿os imagina cuánto sufriría? Sí, sí, sí. Tranquilidad, tranquilidad. Ven acá. Ven acá. Hola, mi amor. ¿De dónde vienes? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿De compras? ¿Ha visto? Yo sabía, yo sabía que estaba por aquí porque me habían dicho que habían visto el carro de ese desgraciado por acá. Ah, sí, sí, sí. Pero esos no van a venir a burlarse de mí jamás. Sí, 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 pero, 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 tranquilidad, tranquilidad. Yo le aconsejo que en estos momentos difíciles hay que actuar con tranquilidad y lucidez. No se preocupe, estoy muy tranquila. ¡Pero voy a matar todo desgraciado! Yo tenía una sorpresa, espérame arriba. Sí. Pero, pero, ¿qué sorpresa? Ahorita te la voy a dar, espérame arriba. Pero tú te olvidaste. No, no me voy a olvidar. ¿De verdad? De verdad, de verdad, amor. ¿Estás bien? No te extraño. Ya, ya, ya. Espérame arriba, espérame. No me preocupes, ¿no? ¡Qué desgraciado, mentiroso! ¡Me he olvidado con mis sentimientos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡A silencio! ¡No me vengas a hacerle! ¡Pero qué silencio! ¡Voy a matar esa flaca horrorosa! ¡Yo la mato! ¡Quédate acá! ¡No me hagas escándalo! ¡Es el cuarto de mí! ¡Mira, anda a la casa que luego voy yo! ¿De acuerdo? ¡Cálmate, mi amor, por favor! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡Te he dicho! ¡Oiga, oiga, perdón, perdón! ¡Pero qué desgraciado que es usted! Oiga, ¿cómo puede haber oído así, hombre? ¡Esta vez se da cuenta! ¿Cómo vas a engañar a su esposa con tanto descaro? Sí, pero ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Ella no lo entiende. ¿Pero qué tiene que entender? ¿Qué tiene que entender? ¡Sí, que tengo que entender! ¡Dime! Pero es que hay compromiso, no lo puedo eludir. Yo respeto a mi esposa. Está bien, hay que respetar a la esposa, lo primero que hay que decirle a la esposa. No tiene moral, no tiene civismo. ¡Qué barbaridad! ¡No tiene nada, maldito! ¡Tengo! ¡No tiene nada! ¡Una por casualidad! ¿Qué cosa? Yo tengo hijos, por si acaso. ¡Yo voy a matar a esa loca! ¡Yo la mato! ¡Yo la mato! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Tiene una nube de la actitud! ¡Que comprendas cuántos hijos tiene! ¡Dos! ¡Y si se entera a sus hijos, a ver que Jesús es un atrasador! ¡Pero justamente! ¡No quiero que se entienden! ¡Yo la mato! ¡No la placa! ¡No la placa! ¡No la placa! ¡No la placa! ¡Agárrenla! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Sí, sí, sí! ¡No la placa! Oiga, pero los hijos... La moral, el hogar, hombre. ¡Ese es lo primero! Pero eso es lo que yo trato de preservar, pero esta no me deja. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo la va a dejar? ¿Usted va a engañar con tanto en su cara? ¡Qué barbaridad! ¡Sí, mi cari! ¡Todo en mi cara! ¿Qué pasa? Oiga, ella no es mi esposa. ¿Yo qué? ¡Mi esposa es la que está adentro! ¿Cómo que? ¿O sea que? ¿O sea que la orden era la jugadora? ¿Y yo qué? Sarita Colonia, qué pasajero me manda. Dios mío, el mundo está al revés. Oye, pero... ¡Qué chasco me pegué, hija! ¡Qué chasco me pegué! ¿Por qué? Porque todo lo que hemos pasado para que llegara a la conclusión... Porque la gorda, yo pensaba que la gorda era la firme, pues. La bronca que se armó en la puerta. Ahora, la rubia que salió era la esposa, una muñeca. No me digas. Claro, yo dije al toque, ¿quién es la esposa? La gorda. Yo dije, la gorda. Claro. Porque todas las esposas son gordas. ¿Quién es la esposa? No, no, no. Todas las esposas son gordas. Ah, ya. Tienes muñeca. Entonces, cuando vino la bronca y le metí a los carterazos, ¡pum! Y yo me meto a separarla. Ya. Entonces, cuando me doy cuenta y el pata me dice, oye, ¿qué te pasa? Si mi esposa es la que está adentro, y la gorda era la jugadora. La gorda era la traposa, la número 10. Y la gorda. Oye, lo que me pasó por sapo, por sapo, ni la última vez que me meto en esa vaina. Por favor. Aguanta. ¿Qué cosa? No sea viva. De hecho, que me corte la puntita. ¿La puntita te estoy cortando? La puntita. Las puntitas. Dejame una colita acá, como para que se me vea medio modernón, así. ¿Ya? Ya, ya, ya. Yo te voy a pasar la mano y termines como travesti. ¿Ya? ¿Qué ha dicho él? Oye, tía. ¿Qué ha dicho? Oye, este, abuelito. A mí no, a mí no te me prendas, mira. ¿Qué es eso de travesti? Yo estoy con tus amistades, esas que tienes en el callejón de ahí, del buque, al lado de... ¿Hola? ¿Me estás de cuál callejón? Claro. Yo te conozco. ¿De dónde? Tú me miras así, de travesti. No, 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 no. No, no, no. No te hagas equivocado, don Raúl. ¿Qué pasa? Ya, 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 por favor. ¿Cómo vas a poner en tela de juicio lo varonilo o bronque, mi maridito? ¿No? Eso es un bien besito para tu padre. Qué linda, yo. Por eso me gusta abrir temprano por decir, recibo mimos y cariñitos. Claro, ¿no tienes una chichita por ahí, mi amor? Sí. Pepe Lucho. Sí. Traele un vaso de chicha a tu padre. Pero mamá, no te he visto los especiales. Ya, ya, apúrate. Claro. Oye, no que haga una chichita también, este... ¿Camucha? La travesti, digo, te la... No puede tomar, está helada, ya le ofrecí en algo. Ah, ya, 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 ya. Oye, una puntita nomás. Oye, yo quiero la chicha para ahora, Pepe Lucho, la chicha para ahora. ¡Má, plato! Carne tortuga, come este. Apúrate, apúrate, apúrate. Ah, toma ya. Oye, a propósito. ¿Qué? Yo estoy sapeando acá por el espejo, Ya. ¿Entiendes? Estoy sapeando por el espejo. Ya. Ojo, ojo con el carecuy porque tiene pinte mañuco. Ya, ya. ¿Qué es lo que sigue? Cualquier cosa, mira bien, me vienes y me avisas. Ya. Ya. Mosca, mosca, serenazgo, serenazgo. Oye, vos, favor, Raúl, ¿no tenía confianza a tu hija? No, digo, sí le tengo confianza, pero a él no. Además, ¿qué cosa? ¿Y qué estará? ¿Está viendo televisión? Dice que está viendo televisión. ¿Y? ¿Pero qué estará haciendo con las manos? Por favor, no confías en la chica, es el colmo. ¿Por qué cosa crees? ¿Tú te acuerdas cuando nosotros veíamos tele... papá, papá? Sí. Se están tomando las manos. ¿Las manos? Sí. Por las manos en piscis, sabrás yo dónde termina. ¿Qué eres así? Sí, sí, se me moja, se me moja, se me moja. Mal pensado eres, oye. ¿Cómo se me... mal pensado? ¿Tú te acuerdas cuando estábamos viendo televisión los dos ahí? Sí. ¿Te acuerdas en tu casa? Sí. ¿Tú no me agarrabas las piernas? ¿Qué? ¿Tú no me agarrabas? ¿Te acuerdas? Uy, ¿por qué hagas tonterías? Ay, don Raúl, el acoso sexual, los Toll Shows, a mí me van acosando constantemente. ¿A quién? ¿Qué tías de su edad que lo acosan? por favor, por favor, distancia, recuerda la distancia. Ay, don Raúl, no se enoje, pues don Raulín. Suena a bromea. Ya, es una bromea. Y estos los Toll Shows, pues esa vaina de las peteras. Qué barbaridad. ¿Qué pasa? Me ha pasado el brazo. ¿Qué? ¿El brazo? Ah, no, ah, no, esto lo arreglo yo. Una falta de respeto acá en mi casa. Hombre, la vaina. ¿Qué peinado me has hecho? ¿Qué es? ¿Los tres chiflados? Ya. ¿Usted devuelve? Y después te cobro, después te cobro. Perdón. Perdón a ver mi serie favorita. Voy a ver mi serie favoritita. Mujita. Bueno, a mí me gusta ver la televisión un poquito cómoda. Qué bonita, ¿no? Ay, rara, celofán, siempre te la hacen. ¡Gracias!